El módulo del programa Canje de Armas 2016 de la Secretaría de la Defensa Nacional llegó al municipio de Calpulalpan para que la ciudadanía sustituya las armas de fuego por incentivos económicos en seres domésticos o con donación de pago por concepto predial y agua potable. Juan Rivera Torres, secretario del Ayuntamiento, dio a conocer el propósito del programa. El tema principal es la prevención de la violencia y la delincuencia a través de que existan menos número de armas en una casa donde corren mucho riesgo. Es cierto, a veces es para defensa, pero también recordar que dentro de la defensa nacional existen ciertos parámetros para poder cumplir con esos requisitos. Sin embargo, lo que se está propiciando el día de hoy es que haya menos armas en las calles, menos armas en las casas y, por el contrario, tengamos mejor un beneficio a través de la convivencia social. El módulo se encuentra en la entrada a mano derecha de la presidencia municipal. El horario de atención es de 9 a 15 horas. Recordar que no hay una investigación, no hay cuestionamientos, simplemente se trae el arma, se entrega, se le da el incentivo económico, el arma se destruye y ahí finaliza esa parte. Los elementos castrenses recibirán juguetes bélicos para fomentar la cultura de la prevención entre infantes. Que pueda contar con juguetes didácticos para que los niños se acerquen también, por supuesto, y la invitación está abierta para ellos también, con el propósito de que los traigan sus papás, les den el ejemplo, pero también ellos los acerquen y sustituyan su pistola de juguetes por un juguete didáctico que le va a permitir el desarrollo intelectual, mental, pero sobre todo el moral que necesitamos mucho en nuestro municipio con el tema de prevención social. El módulo del programa de canje de armas 2016 estará hasta el domingo 21 de agosto. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.